Mami, mami, ¿de verdad tienen que acompañarme a la exposición de hoy? Y claro, Tina. Obvio, Tina. Es el día de tu exposición más importante. ¿Cómo nos la vamos a perder? Abuela, ¿qué estás haciendo acá? Ay, vine a ver la exposición de Tinita, pero creo que nos pusieron como alumnos a nosotros también. Entonces nosotros no tenemos que exponer. Yo no me preparé nada. Pero, ¿qué tengo que exponer yo si ni siquiera voy a la escuela? Tenemos que calificar la exposición de Mr. Luffy. Mami, ¿cuándo es mi turno? Todavía no es tu turno, Tinita. En cualquier momento lo va a hacer seguramente. A ver, preste atención a la profesora. ¿Qué dice acá? Alguien le puso cinco estrellas. Súper bien. Sí, yo creo que... No, le pusimos cinco estrellas en total. ¡Hala! ¿Qué acaba de pasar? Le acaban de tirar con un niño duro en la cabeza a la profesora. ¿Qué le pasa a este chico si tenía una estrella al mejor presentador? Creo que no lo gusta que no lo votemos. Mami, ese chico está haciendo malas cosas. Sí, obviamente, Tinita. Está súper mal lo que hizo. ¿Qué dice acá? ¿Cuál es el color de...? ¿De qué? Se acaba de quedar dormido este chico acá. Ay, querida, yo lo sé. Uy, te están llamando a vos. ¿A mí? Te tengo que exponer, Meli. ¿Yo? ¿Pero qué tengo que exponer? No presenté nada. Hola a todos, me llamo Melina y tengo que hablar de cómo comunicarme con un alien. Me comunico con un alien por teléfono, teléfono. Porque vieron que las tecnologías de hoy en día nos permiten comunicarnos por teléfono. Mami, me das pena. Es muy mala tu exposición. Bueno, ¿qué crees que Agatina? No vine preparada para esto. Por teléfono nos podemos comunicar con alienígenas y con seres de otra galaxia, supongo. Yo que soy, no tengo ni idea. Pato, ¿qué estás comiendo? Papá frita. Ay, pero no se come en clase, nene. Ay, perdón, no se puede hacer nada en esta clase. ¿Ves? Te está retando la profesora, que no se puede comer en clase. Ay, perdón. Ay, pero querido, dejen de quejarse. Estoy escuchando a Melinita hacer un papelón. Bien, Meli, qué buena exposición. Ah, muchas gracias, eh. Bueno, ¿qué me van a poner de estrellas? ¿Cuántas estrellas? No sé, pero hiciste genial. Yo te pongo cinco estrellas porque yo la mejor de todas. Yo te pongo cero estrellas porque eres la peor de todas. Pato, te están diciendo que pares. ¿Qué qué? No sé qué estás haciendo, pero la profesora te está pidiendo que pares. Es que estaba Meli tirando confeti. Pero, ¿cómo vas a tirar confeti? Tienes que guardarlo para Tinita, que parece que lo trajimos. Ay, es verdad, confeti. Ay, ¿puedo tirar confeti? No, abuela, espera para que venga el turno de Tina. Ah, no que sí, Tinita. Ya mismo te toca a ti, Tina. Mami, pregunto cuánto es 6.2. Le toca a Tina. ¡Ay, es mi turno! Llegó el momento por el que estuve esperando toda mi vida. Tina, Tina, Tina. Tina. Eh, tengo que hablar sobre la música cultural en festivales. Y no me vine preparada para esto, mami. Ay, no, Tinita, no te pongas mal. No te pongas mal, dale que vos puedes... Nosotros te ayudamos. Ay, sí, querida. Tanto papelón como tu madre no vas a hacer. Eh, mami, me están diciendo que hable, pero la música en los festivales... ¡Ah, me acaban de tirar algo, mami! ¿Qué acaba de pasar? No lo sé, está despegando un chico. Está interrumpiendo a mi hija. ¡Mami! ¡Me está interrumpiendo! ¡Ay, me tiraron un colchito de avión! ¡Abuela, no le tire un avión! ¡Ay, perdón! Pero ustedes dos son más aburridos. A ver, Tinita, quédate tranquila. ¡Sos la mejor! ¡Tu presentación fue muy buena! ¡Ay, qué mal huele! ¡Ay, perdón! Me acabo de tirar un gas. Es que la profesora malvada no me dejó ir al baño. ¡Ay, pero abuela, no se hace eso! ¡Mami! ¡No puede ser! ¡Es mala presentación, sí! Quédate tranquila, Tinita. Lo hiciste genial, Tina. ¡Te tiro con Fetty! ¡Fuiste la mejor de todas! ¿Qué me dice la profesora? ¡La tarea! ¡Belly, la tarea! Ah, ok. Ok, dice... 65 menos 34 es igual a... ¿Cuánto, Pato? A 31. Después. Hoy es... Hoy es viernes. El desierto siempre está caliente. Supongo que sí. Las bacterias son de niña para las personas. Yo qué sé, Pato. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Tina, tú ponlo todo bien. Eh, mami. Creo que me equivoqué. Quédate tranquila, Tinita. Yo también me equivoqué. Me equivocamos todos. Ay, yo también me equivoqué. Pero esta profesora es el Grinch. Sí, la verdad que sí. ¿Qué es quién? ¿El Grinch, abuela? Y a Tinita no le puso buena calificación. Así que... ¿Y si empezamos a hacer cosas para molestar a la profesora? Eh... Me parece bien. Me parece correcto. Como solo es un juego, podemos hacerlo. Ay, perdón, profe. Se me cayó un avioncito. ¡Cómo, bola de nieve! Uy, le pegó al costino. Sonido incómodo. ¿Qué se supone que es esto? Ok, tengo que revisar mi teléfono. ¿Y la abuela Rita? La abuela Rita... Estoy exponiendo, querida. Me tengo que exponer a ella. Escúchenme. ¿Cómo hay que lavar el auto? Bueno, ¿cómo hay que lavar el auto? El auto lo lavan con mucha agua y mucho jabón. Ay, abuelita, eso es cierto. Oh, ¿qué me tirás un avión mocoso? Vas a ver, yo también te voy a tirar algo. Fuera, fuera. Te voy a tirar a ver qué te tiro. Toma, bola de nieve. Eh, abuela, eso no se va. Ay, bueno, perdón. Ay, me voy a hacer un batido. Ay, te están retando, querida. Abuela, deja de tirar cosas. Mami, eso no está bien. Es verdad, tinita, eso no está bien. Ay, pero ustedes arruinaron mi presentación, mocoso. Por eso me tiro un super pedo. Ay, qué asco, abuela. ¿Por qué siempre te tienes que tirar super pedo, abuela? Mira, te puse cinco estrellas porque me diste pena. Ay, muchas gracias, Melinita. Abuelita, yo también te puse tres ya porque te quiero mucho. Aunque te tienes gasesitos a quedosos. Oh, muchas gracias, querida. Bueno, ¿quién va ahora? ¿Cuál es el color de la zanahoria? Es amarillo. No, amarillo no, naranja. Ok, correcto, me dice. Vamos, ¿cómo que buena suerte? Oh, acertaste, Meli. ¿Qué tengo que decir ahora? Tengo que hablar sobre dormir cuatro horas versus no dormir. Hay que dormir cuatro horas o más. Realmente hay que dormir ocho horas por día. Y no dormir hace mal a la salud, ¿ok? Ay, ¿sabes lo que me hace mal a la salud, Melinita? No tirarme peditos, así que acá viene otro. No, abuela, por favor. Otro pedo no, profe, se va a tirar un pedo. Te gusta, chivata. Ay, pero mocosa. Por eso te tiro un avión. Abuelita, me lo tiraste a mí. Pobre abuela. No les tires aviones a mi hija. Ay, perdón, pensaba que era Melinita. Bueno, Melinita, me parece que te vas a quedar sin nada. Ok, pará. ¿Qué voy a hacer? Te voy a lanzar una bola de nieve. Toma, vieja. ¡Eh, pelea, pelea, pelea! ¿Cómo que pelea, pelea? ¿Saben qué? Me tienen todos cansados. Me voy a tirar un pedo. ¡Ay, qué asco! Mami, me llegó todo a mí tu pedito. Ay, perdón, perdóname. Perdón, tinita. No fue la intención de mamá. Melinita, mocosa. Ay, abuela. ¿Qué estás haciendo? Te estoy tirando cosas. ¿Algún problema? Eh, sí, que te voy a lanzar cosas. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Mocosa. Abuela, ¿por qué me diste esto? Oh, porque sí, querida. Porque sos una mocosa. Bueno, como no tengo ni idea qué decir ahora, voy a tocar la armónica. Escuchen mi último tema. Oh, Melinita, me da pena. Mami, me siento... Ay, tinita, ¿estás bien? Ay, qué asco. No, mami, no estoy bien. Tina vomitó. Sí, Pato, no hacer algo. Voy a sacarle una foto. Este momento te queda inmortalizado. Pato, no seas así. Ay, mami, me quieres sacar una foto. Ay, pero mocosa, no hagas tanto lío. Ay, por... Paren un poco, por favor. Ay, me va a explotar la cabeza. Me duele la cabeza. Ay, pero dejen de hacer tanto lío. A ver, si podemos hacerle bromas a la profesora, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Toma, Melinita, pelotazo. Abuela, pórtate bien en clase. Abuelita, no seas mala con mami. Te voy a dar tu merecido, ya vas a ver. Ay, no, tinita, ¿qué le vas a hacer a la abuela? Algo muy malo, mami. Pero no estamos prestando atención. Y, tinita, ay, mi vida que inocente que es. Solamente está comiendo en clase. Ay, te están... Te están... Ay, tinita, ¿qué te pasa? Perdón, mami. Es que tenía un ayuntito. Abuelita, te lo dedico. Ay, pero eso es tan asqueroso hasta para mí, mocosas. Tinita, eso no se hace. Qué asco. Bueno, pato, ¿qué vas a decir vos? Mami, mami. Ya comamos la toda perfecta olla. ¿De qué tengo que hablar yo? Tina, es mi turno. No me entregan algún paz. Ay, tinita, pórtate bien. No seas así. Ay, mami. Toda me concesora. Ay, pero esta mocosas sí que se porta mal. ¿Cómo se nota que salió a vos, Melinita? Ah, abuela, basta. Pato, ¿vas a decir algo o no? Pero es que no sé ni de qué tengo que hablar. Ay, Dios mío, me voy a reír. A ver. Ah, jajajaja. Oye, no te rías de mí. Ay, por favor, no me lo puedo creer esto. Pato, dale, se te terminó el tiempo. Mira, te voy a poner cinco estrellas porque me diste pena otra vez. ¿Qué dice acá? ¿Bruja? Ay, perdón, mami. Pensé que era para la abuelita realmente. Eh, Tina, por favor, ¿cómo le vas a decir eso a mamá? Ay, perdón. Además, la abuela no se dice bruja, la abuela se le dice... ¿Qué se supone que es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Son memes, están sonando, Meli. Ah, no, de esto no me sirve. Ay, no, paren. Tarea, tarea. Mami, hay que hacer la tarea. Cópiate de mi, Tina. Eh, esto está mal, la primera está mal, Tina, la primera no la ponga. La segunda es líquido y después necesitas al menos diez comidas por día o no. No. No, mentira. Ay, yo sí necesito diez comidas por día. Y Meli también necesita diez comidas por día. Ay, hice bien la tarea. ¿Y vos, Tinita? Yo también, mami, hice bien la tarea. Ay, mira, profesor, esta porquería me dijo que hice mal las cosas. Y bueno, abuela, si ya comes 20 gracias por día normal, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y vos, Pato, cómo te fue? A mí fue bien, yo también lo hice bien. ¿En serio? Ay, no puede ser. Esto es un momento único en la familia. Creo que me voy a alargar a llorar. Mami, tomá. No, pará, Tina. Te estás yendo de tema, eh. Tina, basta, te me calmas. Ay, perdón, mami. Tina, tenés que pedir ir al baño para eso. Ay, Melinita, mira que yo estaré vieja, pero ni yo me llego a tirar uno de esos, eh. Tina, basta. Tina, ¿qué estás haciendo? Nos van a echar a todos. Abuela, llegó tu momento a exponerte. Ah, mami, ¿por qué a mí no me llega de nuevo? Porque, Tina, te estás portando muy mal, por eso no te toca de nuevo. Ay, tengo que hablar de la bloxicola. Ahora me voy a vengar de ti, abuela. ¿Qué? Me voy a vengar de ti. No, no, no. Ay, casi me das, mocoso. Eso es muy peligroso. Ya estoy harto. Ay, pero, Pato, ¿qué te pasa? Si me quieres ir a clase. Tenés que arreglar la mesa, dice la profesora. ¿Rompiste todo? Bueno, abuela, yo te ayudo. Hablando de bloxicola, me voy a tomar una bloxicola. Ah, sí, es verdad, eso. Rico y refrescante. Bloxicola. Mami, estoy cansada. Me quiero ir a casa. Tinita, pero no era hasta la exposición más importante de tu vida. Sí, pero me la alivinaron y la profesora es malvada. Eso es verdad, pero esa era muy malvada con Tina. Bueno, no sé si tan malvada. Nosotros estamos volviendo locas a la profesora. Mirame, Pepe, mirame. Tengo una pizza gigante en la cabeza. Ok, Tinita, ya está, me parece. Mirá, le voy a poner a Tina Mocosa. Le voy a poner acá. No te despases. A ver si la puedo pasar a Tina. Ahí está. Toma, Tinita. Ah, mami, no me digas Mocosa. La única Mocosa que hay aquí es mamá, Mocosa y Bruja. Eh, no me digas a mi Mocosa, eh. Me voy a poner a hacer flexiones. Uno, dos, tres. Ay, Melinita, nunca hiciste tantas flexiones. ¿Qué te venís a hacer ahora en la gimnasta? Ah, bueno. Oh, Pato. Ah. Toma, toma y toma. No puede ser, Pato. Tenemos que calmarnos. Me parece, familia, que nos estamos yendo un poquitito. Y si mejor nos vamos a casa. Sí. Vamos a casa. Ay, mejor porque me estoy haciendo encima.